Como activar el modo dios en Fortnite Para este bug necesitaremos un vaquizador Y tendremos que ir hasta algún lugar donde estén los guardias Y ahora tendremos que noquearlo Una vez que lo noqueen les recomiendo que lo encierren en un cubo Para que ningún enemigo pueda matarlos Y ahora lo que harán será usar el vaquizador Y al mismo tiempo tendrán que extorsionarlos Y para que hagan este bug el primer intento Lo que tendrán que hacer será saltar una vez Luego tendrán que extorsionarlo Y tendrán que saltar nuevamente para activar el vaquizador Y como podrán ver ahora podrán ser invisibles Y esto no es todo porque si luego entramos al vaquizador que dejamos Como van a poder ver seremos completamente inmortales